Llegó el huracán, con mucha demasiada presión, acabando con todo, llegó el huracán, con mucha demasiada presión, si te pasas conmigo pa' ti no hay perdón, entro con lírica de otra dimensión, todo el mundo me respete que tengo la unción, él, formando pa' llegarte, te diste cuenta que conmigo la macate, de este lado no estamos cuares matadas, y mucho menos vainas parchadas, tengo tigres que se meten en una tajada, y si menciono tu nombre, tu familia, eso que trata, cántame, dime que es lo que sucedí, a mí tú no me llegas, yo estoy demasiado ready, ready, pa' ti, tú el que venga, el que a mí me tira puede que se ofenda, pero no estamos en sentimientos, si me tira, te mangas ráfaga de viento, pero no estamos en sentimientos, si me tira, te mangas ráfaga de viento, si me tira, te mangas ráfaga de viento Llegó el huracán Con mucha demasiada presión Llegó el huracán Acabando con todo Llegó el huracán Llegó el huracán El simpático Don de freno acabando con todo Si no te matan una, te matan en el dos O tres, cuatro, cinco Si no te matan en primer tema, tú en el quinto Se están viviendo peles muñequitos Mientras que llevo subiendo con un flow distinto Dicen que dan para Pero si uno frena se embala la manada Ley, es que yo la agarro durmiendo Que lo que pasa es que lo siento cayendo Se está sintiendo la presión Y ustedes suenan como el algodón Tienen mujeres pero paran en Japón Y le tienen para a este cabrón Yo soy el simpático Se le encaquillan los metales Se dieron cuenta que conmigo nadie sale Se le encaquillan los metales Se dieron cuenta que conmigo nadie sale Se le encaquillan los más sale Se le encaquillan los metales Llegó el huracán Can, 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 can Con mucha, demasiada, pesa Cuando el huracán Can, can, can Acabando con todo Llegó el huracán Llegó el huracán Y se le encaquillan Se le encaquillan Se le encaquillan Que loco Yo soy el simpático Hay que darnos Saco de banda de helicóptero Bajamos Arrojantísimo Eh, Fares High, dile tú